Perfecto, excelente. Un gran cariño y un saludo a todos los vecinos de Morón, el barrio de Alejandro. Ahí está, mirá la torta de Rogel de Alejandro. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Mirá que bomba esto. Muy bien. Bueno, nos vamos con música, ¿les parece bien? Sí. Nos vamos con música. Ale, que tengas un lindo. Felicidades, lo pueden ver en el central y en el programa de Daddy. Daddy TV, ahí están luciendo. Gran reemplazo. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Agradecemos a Woody de Lantales. Muy bueno. Mirá qué pinta, qué facha. Muy bien. Perdón, Manu, tenés que agradecer a un chibito y una corbatita. Un chico que deposita en el del 1 al 5. Muy bien. Y vos, atención con la foto de Victoria Márquez, porque es terrible, es terrible. Es un descorche. No, esa foto la vamos a guardar. Es un descorche. Ah, descorche. Entendés. Te digo, es el inicio de una carrera cinematográfica. No sabemos qué tipo de cine. Vamos a entrar a teatro juntos. No vamos. ¿Lo tienen en la foto? No, no creo que sea en la hora. Nos vemos mañana, chicos. Gracias. Chao, chao. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cuál es que estar, mi amor? Hay tantas partes tan lindas sin tu traición.